¿Qué tan poderosos son los Yonkos en One Piece? Son los capitanes piratas con más influencia y control en el mundo de One Piece. Es decir, no solo son los 4 piratas más fuertes, sino que además son los que mejor triplación tienen, más aliados y más territorios bajo su mando. En el día de hoy vamos a ver los hitos más grandes que han hecho estos piratas, los que a día de hoy han sido considerados como Yonkos. Y entenderéis por qué el gobierno mundial les ha clasificado como Yonkos y por qué en el mundo son tan temidos. Vamos a ver los glóbulos más épicos de Baggy, Barba Negra, Big Mom, Luffy, Kaido y por último Shanks el Peri Rojo. Nakamas, yo soy Operice y hoy os traigo un vídeo que sigue un poco la dinámica de estos vídeos que estoy haciendo estas últimas semanas hablando sobre los Yonkos. Hemos hablado ya sobre los territorios, sobre los haki de cada uno de ellos y en el día de hoy vamos a centrarnos sobre los logros o las hazañas más importantes. Así que poco más os tengo que decir, es muy importante que dejéis un like y sobre todo un comentario apoyando este vídeo o básicamente apoyando al canal. Dicho esto, comencemos con el vídeo. Vamos a empezar hablando sobre Baggy el Payaso y sí, creedme que hay muchos logros que ha hecho este pirata. Con Baggy voy a intentar ser lo más breve posible, aunque no sé si lo voy a conseguir, pues es el único Yonkou que aunque tiene un montón de momentos y hazañas impresionantes, prácticamente ninguna depende directamente de él, sino que es más bien los ojos con los que el mundo ve al Yonkou Baggy. Pues este formó parte de la tripulación del Rey de los Piratas, fue Nakama de Shanks y por lo tanto el mundo cree que Baggy está a un nivel similar a su poder, porque cuando se encontraron en Marineford Baggy lo trataba como uno más. Se cree que él fue uno de los líderes que hizo la fuga más masiva de la historia de la que es la prisión más segura del mundo. Fue a la guerra más importante de los últimos años de la historia de One Piece, como lo fue Marineford y salió ileso. Y tal y como dijo Mihawk, descubrimos que al igual que Luffy tenía el poder más fuerte de todos, el hacer aliados sin ni siquiera buscarlos. Con todas estas hazañas, Baggy consiguió el título de Shishibukai, el cual utilizó para fundar una empresa de piratas mercenarios que a día de hoy, tras la disolución de los Siete Señores de la Guerra, se convirtió en Cross Guild, y ahora Baggy es el supuesto líder, al menos a ojos del mundo, de una organización liderada por Baggy, Mihawk y Crocodile. Gracias a todos estos logros, Baggy es ahora considerado como un Yonkou, y evidentemente, una vez más, siendo casi un don nadie, es considerado como uno de los cuatro piratas más poderosos del mundo de One Piece, y uno de los más claros candidatos para hacerse con el tesoro dejado por Goldie Roger en Loftail. Y sí, recordemos que ahora mismo, el último sueño que se nos ha revelado que tiene Baggy, es el de hacerse con el One Piece, así que ojo, ojo, ojete. No me extrañaría en absoluto que Baggy fuese la primera persona que llegase al Loftail, antes incluso que Luffy y los Muigwaras, pero bueno, solo el tiempo sabe la respuesta. Pasemos ahora a hablar sobre Barba Negra. El logro que considero más importante por parte de Barba Negra, aparte de los que comentaré después, es que es uno de los tres únicos personajes de toda la historia de One Piece, que hemos conocido hasta el momento, que ha poseído la enciclopedia de las frutas del diablo. Este logro en verdad no depende tanto de él, sino que muy seguramente por el lugar de su nacimiento, o con la familia que se ha criado los primeros años de su vida. Sin embargo, aunque todavía desconocemos el cómo, sabemos que Barba Negra se ha leído y se ha estudiado a la perfección, dato muy importante, la enciclopedia que supuestamente intenta recopilar la mayor cantidad de datos posibles, acerca de todas las frutas del diablo que se conocen en el mundo de One Piece. Para mí, sin duda alguna, esta es una hazaña a tener en cuenta, pues ahora sabemos el motivo por el cual Barba Negra y su banda están en busca de las frutas del diablo. Pues aparte de por el poder que éstos otorgan a la banda, muy seguramente Barba Negra está eligiendo a dedo las frutas que según el libro eran las más poderosas, o al menos las que más le interesaron a él. Otro logro que muy poca gente le reconoce, es que fue capaz de enfrentarse contra un Yonko, cuando éste todavía no era conocido en el mundo de la piratería, y le causó la cicatriz que tiene en la cara. Shanks es uno de los más grandes piratas de la historia de One Piece, y por lo tanto uno de los más poderosos. Solo hace falta ver el haki que ha logrado llegar a tener. Aún así, en un momento de la historia que todavía desconocemos, Barba Negra consiguió marcar de por vida a uno de los claros candidatos para hacerse con el One Piece. Otra hazaña impresionante de Barba Negra no es más que entregar a Ace a la Marina. Sí, sé que estos hechos luego desencadenaron en una de las muertes más dolorosas de la historia, pero si nos ponemos en el papel de Barba Negra, éste derrotó y entregó a un comandante de la tripulación de un Yonko a la Marina, a cambio de que el gobierno mundial lo considerase un Shishibukai. Puede parecer un logro sin más, pues los Muigwaras también han derrotado a comandantes de los Yonkos. Sin embargo, la cosa no acaba aquí, pues una vez que la Marina lo consideró un Shishibukai, éste se infiltró en Impel Down sin que los marines pudieran hacer nada, y así llegó al nivel 6 de la prisión y liberó a los presos más poderosos, como Katrina Devon, San Juan Wolf, Vasco Shot, Ábalo Pizarro o el excarcelero de la prisión, Shiryu de la Lluvia. Esta hazaña nos demuestra qué tan calculador llega a ser el capitán de la banda que enfrentará a los Muigwaras en la batalla final por One Piece. Una de las hazañas que me estaba olvidando por completo es esta que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Es el único usuario de una fruta del diablo que al final tiene dos poderes en su mismo cuerpo. Es algo que no quiero entrar ni en teorías del por qué, por si tiene alguna personalidad múltiple dentro de su cuerpo, si tiene otra persona viviendo con él, si ha sido modificado genéticamente, eso ahora mismo nos da igual. Pero es una hazaña que se debe tener en cuenta, es un Yonko con dos frutas del diablo y dos de las más poderosas de toda la historia de One Piece. Una de sus últimas hazañas es que ha conseguido que todos los miembros de su banda consumieran una fruta del diablo. El único miembro de su banda al cual todavía desconocemos si es usuario o no es la Fit. Pero teniendo en cuenta que todas las apariciones de Barba Negra tras el time skip han sido en busca de frutas del diablo, estoy seguro de que este también poseerá una fruta del diablo si es que todavía no es un usuario ya. Pasemos ahora a hablar sobre la Yonko Big Mom. Sobre Big Mom yo sé que muchos la tendréis infravalorada por sus dos últimas actuaciones tanto en World Cake como sobre todo en Wano. Bueno, y eso sin mencionar su última aparición en la película One Piece Film Red. Sin embargo, Big Mom tiene una hazaña legendaria relacionada con el mismísimo Goldie Roger. Pero todo a su debido tiempo, vamos a empezar primero por orden cronológico. Uno de sus logros más sorprendentes es que la edad de tan solo 5 años Big Mom mató a un oso con tan solo un puñetazo. Puede parecer una tontería en un mundo de piratas como lo es One Piece, pero ¿qué pasa si os digo que tan solo 10 meses más tarde de este incidente Big Mom ya tenía la fuerza suficiente como para sembrar el caos en Elbath y enfrentarse al que un día fue uno de los capitanes de los piratas gigantes guerreros de Elbath? Y estoy hablando de nada más y nada menos que Jorul, que aunque en ese entonces este ya tenía 344 años y por lo tanto podemos suponer que no estaba en su peak de fuerza, reconoció que Big Mom no tenía la fuerza de una niña y que la consideraba un demonio. Y su logro está en que en este incidente Big Mom paró un ataque de Jorul y además le mató de un solo golpe. Obviamente su muerte fue debida a la edad del gigante, pero es más que sorprendente que Big Mom con esa edad pudiera ya hacer tales cosas. Sin duda alguna Big Mom ha sido siempre uno de los personajes con más potencial dentro del mundo de One Piece. Su fuerza fue creciendo junto a ella y una hazaña que indirectamente demostraba el poder de la Yonko lo pudimos ver por parte de Goldie Roger en el flashback de Oden. Goldie Roger es posiblemente el segundo pirata más poderoso de la historia de One Piece. Sí, lo siento, soy el típico que piensa que Barro Blanca fue más fuerte que Roger. Pero bueno, independientemente de esto, sabemos que el propio Goldie Roger prefirió no entrar en conflicto directo contra Big Mom para hacerse con su Roat Ponegriff. Esto se nos reveló cuando Roger nos dijo que ya tenía el Roat Ponegriff de Big Mom, pero que este lo tuvo que robar porque no quiso tener que entrar en el territorio de la Yonko y enfrentarse a ella. Pero ojo, aquí tengo que aclarar algo. En el anime Roger dijo que había tomado el Roat Ponegriff de Big Mom a la fuerza, pero esto es solo un diálogo que solo aparece en el anime. En el manga, en el capítulo 967, Roger simplemente dice que se lo robó. Y en el capítulo 853, Big Mom dice que Roger le engañó para ganarse su confianza y la usó para acceder a su Roat Ponegriff. Básicamente que no le interesó luchar contra ella. Obviamente que Roger era al menos ligeramente más poderoso que Big Mom, pero esta Yonko ha construido con el tiempo uno de los territorios más impenetrables del mundo de One Piece. Y esto es un logro que debemos de tener en cuenta para ella. Pues Totoland se compone de 34 islas diferentes y cada una de ellas rodea y por lo tanto defiende la isla principal del reino. Un hecho que nos hace ver que tan imprenetable es ese territorio principal de Big Mom. Tenemos solo constancia de 3 tripulaciones que han podido salir con vida de este archipiélago. La primera son los piratas de Goldie Roger, los cuales se infiltraron en esta isla como os he comentado antes. Y la segunda y la tercera son los piratas de Sombrero de Paja y los piratas Firetank de Kaponevege. Y esto pasó ahora muy recientemente durante los acontecimientos del arco de World Cake Island. Así que chapó por Big Mom. Pasemos ahora a hablar sobre nuestro capitán. Vamos a hablar sobre Monkey D. Luffy. En el caso de Luffy tiene muchas hazañas increíbles, como por ejemplo, liberar la mayoría de los reinos barra países en los que ha estado, declarar la guerra al gobierno mundial, vencer a 3 Shishibukais, golpear a un ton rubito o ponerse enfrente de los 3 almirantes a la vez sabiendo que te superan en fuerza cada uno de ellos. Es por ello que le podría dedicar un vídeo entero a sus logros más impresionantes. Pero para no alargar el vídeo necesariamente voy a nombrar solo las 3 hazañas que me parecen más épicas por parte del que será el futuro rey de los piratas. En el top 3 tenemos un logro que solo él ha conseguido y que me parece que necesita una mención especial. Entrar a Impel Down y escapar junto a más de 200 presos. Bueno, tampoco hay mucho más que decir aquí. En este arco pudimos ver como Luffy se burlaba de la prisión considerada como la prisión con más seguridad a cargo del gobierno mundial. Yo no sé si recordáis cómo funcionaba esta prisión, pero estaba diseñada para que nadie pudiera escapar. Ya no solo por los niveles que tenía esta prisión en los cuales cada uno tenía un nivel de seguridad más alto que el anterior, sino por lo que significa vulnerar las defensas del gobierno mundial tal y como lo hizo Luffy. En esta cárcel Luffy se infiltró, hizo aliados, bajó hasta el nivel 6 y luego volvió a subir para derrotar a Magellan y escapar junto a más de 200 presos de la prisión. Tened en cuenta que solo dos personajes habían escapado de Impel Down antes de esta fuga masiva. Solo Shiki, el león dorado, alguien que estaba al nivel de Goldie Roger, es decir, que era uno de los personajes más rotos de la historia de One Piece, y Morley, otro personaje que a día de hoy forma parte del ejército revolucionario y que se nos ha comentado que, aunque Impel Down nunca lo ha hecho público, él también escapó de la gran prisión gracias a su fruta del diablo. Por lo tanto, que Luffy haya conseguido escapar de Impel Down lo considero ya no solo un logro de Luffy, sino una hazaña histórica dentro del mundo de One Piece. Las dos otras hazañas más importantes de Luffy las voy a poner en un mismo pack, pues estas dos han ocurrido durante este arco de Wano. La primera es enfrentarse a dos Yonkos a la vez. Si no he puesto en el vídeo el momento que Luffy encara a los tres almirantes en Ennis Lobby es porque este momento lo supera. Esto lo vimos en el capítulo 1000 del manga y wow. Luffy tumbó en este capítulo por primera vez a Kaido con un nuevo ataque llamado Red Rock en toda la cara del Yonkou y luego además le plantó cara a Big Mom y a Kaido a la vez, diciéndoles que él era Mugiwara no Luffy y que él iba a ser el que se convertiría en el rey de los piratas. Top 3 momentos de One Piece para mí y sin duda alguna un logro a tener en cuenta, pues desde los primeros capítulos de la historia cuando se nos presentaron los Yonkous se consideraba la máxima expresión de poder en el mundo de One Piece. Con el paso del tiempo esta percepción se ha ido consolidando, los Yonkous son indiscutiblemente muy poderosos. Es por eso que me parece impresionante que después de más de mil capítulos Luffy se posicione frente a ellos y los desafíe. Es algo a lo que todos hemos estado esperando durante mucho tiempo y que por fin pasara en este arco de Wano me, 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 es que me voló la cabeza. Este acto no solo reafirma su firme compromiso con su sueño, sino que también demuestra que no le teme a enfrentarse a nadie ni nada. Algo que va ligado a este tema y que también es un logro impresionante de Luffy es el haber despertado la Gomu Gomu no Mi. Pues aunque pueda parecer un simple power up de Luffy, es algo más que eso. He hecho varios vídeos hablando sobre el tema y no quiero alargarme más, pues ya estuve haciendo una semana especial dedicada a este tema, al Gear 5. Pero Luffy es el único usuario en 800 años que ha conseguido despertar esta fruta del diablo y a solo por eso se merece estar en este puesto. Sin embargo, por lo que le he puesto este logro, es por lo que significa despertar esta fruta. Y ya no es tanto el tema de que si la voluntad de Nika está presente o no en esta fruta, o que ahora es considerada como una fruta legendaria, sino que más bien es por la trayectoria de Luffy y cómo ha exprimido su poder. Pues Oda ya nos lo ha dicho en algún SBS, no le dio a Luffy una fruta muy chetada porque le gustaba el reto de tener que explotar al máximo un poder que de primeras puede parecer muy sencillo, como lo es la goma. Es por eso que para mí significa tanto el despertar de esta fruta, porque podemos ver como Luffy después de tantas salvajadas que ha hecho por el mundo, ha conseguido llegar a dominar al máximo su poder base. Primero con el Gear 2nd y el Gear 3rd en Ennis Lobby para así derrotar a Blueno y a Rob Luchi. Luego con el Gear 4th y todas sus variantes que hemos visto cómo los perfeccionaba durante los arcos del nuevo mundo. Y ahora con el Gear 5th tiene el poder de hacer lo que realmente quiera. Y sí, yo considero que es un logro a tener en cuenta y quería ponerlo sí o sí en este vídeo. Que ya os digo que con Luffy podríamos poner mil y un logros más, así que me gustaría que vosotros en los comentarios me dejarais los que para vosotros son los logros o las hazañas que más os ha impresionado por parte de nuestro capitán. Y ahora pasemos a hablar sobre Kaido. En el caso de Kaido, uno de los logros más impresionantes fue el que nos mencionó el narrador cuando nos presentó al Yonko. Y no voy a decir más que lo que él dijo. Ha sido capturado por la marina en 18 ocasiones. Ha sido torturado un milar de veces y sentenciado a muerte en 40 ocasiones. Cuando intentaban colgarle, las cadenas se rompían. Cuando utilizaban la guillotina, la cuchilla se rompía. En otras palabras, nadie nunca ha podido matarle. ¿Qué mayor logro que este? Alguien prácticamente inmortal. Que en un uno versus uno limpio no tienes nada que hacer contra él. Por algo ha sido considerado como la criatura más poderosa del mundo. Y esto nos lo ha ido demostrando siempre. La primera vez que a mí personalmente me sorprendió su poder fue cuando Kaido borracho o han shoteo a Luffy en su Gear Force. Para entender su fuerza lo podemos comparar con la fuerza de un comandante de un Yonko. Que sí, tío, que sí, que sé que no es muy comparable comparar a un puto Yonko con un comandante de un Yonko. Pero bueno, es la única manera que se me ha ocurrido para ilustrar el ejemplo que os quiero dar. Katakuri, quien era el hijo y a la vez el comandante más poderoso de la Yonko Big Mom, estuvo 12 horas o más intentando bajar a Luffy y no lo consiguió. Sin embargo, Kaido con solo un one shot lo dejó fuera de juego de una forma nunca antes vista. En Onigashima, Kaido nos demostró que aparte de su fuerza, también disponía de una de las resistencias más abrumadoras vistas hasta el momento. Pues por muchas hostias que le pegasen, este siempre se levantaba. Se pegó contra los Vainas, contra los Supernovas, contra Yamato y contra Luffy. Y fue después de varias horas cuando por fin cayó. Y no cayó simplemente por el desgaste físico que estos le estaban pegando, sino porque un porcentaje de su poder lo estaba destinando a hacer levitar una isla entera. Como pudimos ver con Onigashima. Una hazaña impresionante. Y todo porque quería que su base estuviera en la capital de Wano para hacer así que Wano estuviera 100% bajo su control. Así que evidentemente, esta lucha de Wano es uno de los logros más impresionantes que hemos podido ver de un personaje del mundo de One Piece. Y ahora sí, pasemos a hablar sobre el último personaje de este vídeo y es Shanks el pelirrojo. El papi de One Piece tiene varias hazañas impresionantes. La primera y más icónica es que siendo alguien tremendamente poderoso, perdiera un brazo contra un rey del mar. Eh, ok, es broma. El primer logro de Shanks no es más de que el propio pirata que fue considerado como el hombre más fuerte del mundo le reconociera como un pirata muy poderoso y que no entendía cómo había perdido precisamente el brazo que antes os mencionaba en el mar más débil de todos. Pues ya no solo es que Barba Blanca haga eco de su poder, sino que nos ha demostrado que es tan poderoso que hasta tiene técnicas que solo lo hemos visto utilizar en él. Pues únicamente Shanks ha exhibido la capacidad de emplear una técnica singular conocida como asesinato de la observación, la cual borra todas las presencias venideras, neutralizando a quienes pueden anticipar el futuro mediante su perfeccionado hack de observación. De este modo, contrarresta de manera total a los individuos capaces de vislumblar el futuro gracias a su destreza avanzada. Shanks posee la habilidad de vislumblar más allá de 10 segundos en el provenir, una destreza que resulta verdaderamente asombrosa. Además, su dominio de Haki del Conquistador está imbuido con tal fuerza que puede dejar fuera de combate a un pirata valorado en 3.000 millones de Berries con un solo impacto. Si su Haki ya os parece un logro asombroso, solo os digo que Shanks todavía tiene más hazañas por contar, como que es uno de los pocos personajes en el mundo de One Piece que ha sido capaz de partir el cielo en dos. Y esto lo pudimos ver después de que este chocara su espada con un Yonko. También hemos visto que sus duelos contra Mihawk, el que es considerado ahora mismo el mejor espadachín del mundo, hacían temblar la Grand Line. En resumen, su logro más roto es que ostenta el Haki más poderoso entre todos los Yonkos de One Piece. Él ha elevado los niveles de maestría en los Haki del Conquistador y de la observación a un punto sin precedentes hasta la fecha. Aunque su dominio del Haki de armadura sigue siendo un misterio, podemos inferir a partir de la información disponible que no se queda rezagado en absoluto. Si lo combina con el resto de sus habilidades, en estos momentos no parece haber ningún rival a su altura. Un logro que hasta el momento solo Shanks puede presumir. Y esto ha sido todo por hoy, Nakamas. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si es así, dejad un like, sobre todo comentad y seguidme en todas las otras redes sociales como es Twitter, YouTube y ya está. Seguidme solamente por aquí. Muchas gracias por todo y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima. Adiós.